Bienvenidos, estamos arrancando el consultorio de Miguel en este día. Gracias por escucharnos y sobre todo por compartir también lo que son sus dudas o preguntas. E inclusive también ustedes nos pueden sugerir pues algunos temas que quieren que hablemos en el consultorio de Miguel aquí en la 99. Tu estación favorita en Morelos. Fíjense que el día de hoy tenemos de invitado al doctor Miguel Ángel Velasco Castillo, neurocirujano y cirugía de columna. He egresado también como neurocirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y miembro también colegiado del Colegio Nacional de Neurocirugía. Pues hoy vamos a hablar de la cirugía de columna y si quieren ustedes hacer alguna pregunta ya lo saben a través del 777-4991-991. Doctor, bienvenido al consultorio de Miguel en este día. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, contento de poder contar con su presencia para que nos hable pues más a fondo de ciertas cosas que son importantes para conocer lo que es la cirugía de columna. Agradecemos que usted esté con nosotros el día de hoy y pues empezaría preguntándole precisamente en qué casos es necesaria una cirugía de columna y cuándo se considera como última opción. Agradezco el espacio. Miguel, fíjate que la cirugía de columna en los casos en los que se utiliza es básicamente cuando el paciente tiene un dolor de espalda, que es una lumbalgia que ha progresado, que ha sido crónica, que ha permanecido ahí con esas molestias durante algunos meses, cuatro meses o más. Y en el cual todas las otras opciones conservadoras se han agotado. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ya ha recibido masajes, medicamentos múltiples, muchos analgésicos, fisioterapia y su dolor no se quita o sus molestias no se quitan. Entonces, en esos casos habría que valorar la necesidad de una cirugía. Doctor, ¿hay unas edades en las que se presente más este tipo de cirugía que se deban de practicar? O depende, no sé, también puede ser algún tipo de accidente o es por desgaste o por no tratarse a tiempo algunas de estas situaciones que nos comparte. Principalmente se da en pacientes en edad productiva, pacientes que trabajan y normalmente se debe a malas posturas. Malas posturas, cargar muy pesado, la columna tiene ciertos rangos de tolerancia al peso. Entonces, cuando normalmente esto se excede, se empieza a presentar un desgaste. El desgaste se va haciendo crónico. Cada vez se ve más frecuente en pacientes más jóvenes. ¿Jóvenes de qué edad? ¿Jóvenes? ¿O a partir de qué edad? Sí, a partir de los 35 años o incluso antes. Se ha visto que ya antes. Pero bueno, en edad productiva estamos hablando de los 35 a los 50 años es cuando es más frecuente esto. Empiezan con molestias a nivel lumbar, a nivel cervical y pues esto habla de un desgaste crónico. Pero cada vez se está viendo en pacientes un poco más jóvenes. Esto me llama la atención porque podemos decir que de acuerdo a su experiencia por casos o pacientes que ha tenido, tiene que ver también con algunas profesiones o algunos oficios donde precisamente a lo mejor se cargue de más o se permanezca durante mucho tiempo sentado y además en una mala posición. O actualmente también con el uso intenso que tenemos sobre lo que son las pantallas y demás. Doctor, si esto puede ser también una causa si trabajamos en cierto área de las empresas o también si cargamos muy pesado e incluso los que manejan pues alguno de los autos y demás que se dedican precisamente como taxistas. ¿Esto puede influir también o se presentan casos? Sí, definitivo. Algo que dejamos mucho de lado es lo ergonómico, la comodidad. Se tiende a forzar mucho la postura de repente cuando, por ejemplo, en el caso de los taxistas, pues pasan largas jornadas, normalmente no tienen a veces esa ergonomía. Los pacientes que se dedican a un trabajo de oficina igualmente no tienen la altura adecuada de las pantallas, de las sillas, no hay respaldos funcionales. Entonces todo esto sí se va dejando un poco de lado y definitivamente es muy frecuente en pacientes que cargan muy pesado. Hablando de mecánica automotriz, hablando de albañilería, hablando incluso de pacientes que practican algún tipo de actividad como el crossfit, en donde se carga mucho peso muerto. Es muy común, muy común verlo. A tener mucho cuidado con esto y me gustaría que más adelante nos diera unas recomendaciones importantes para tratar de evitar esto o disminuir la posibilidad precisamente de, pues, tener como última opción una cirugía de columna, doctor. Ahora, ¿cuáles son los tipos más comunes de cirugía de columna y cuáles son las diferencias? Muy bien, la cirugía de columna, pues, obviamente nosotros abarcamos desde la columna cervical, que es el cuello, la columna dorsal, que es la espalda como tal, por detrás del tórax y la columna lumbar, que es la parte más baja antes de la cadera. Existen diferentes tipos de enfermedades para esto, ¿no? A nivel cervical, por ejemplo, ya mencionabas el uso de las pantallas, pues sí, claro, incluso el celular estar agachado tanto tiempo, la columna sobrecarga, la columna cervical puede empezar a molestar los hombros, el dolor hacia los brazos, las manos, entumecimiento. Ahí lo más frecuente de encontrar son hernias a nivel cervical. Las hernias es un abultamiento del disco intervertebral, que hace que se comprima una raíz nerviosa y entonces empiece a generar molestia hacia cualquiera de los dos brazos o manos. Esta es la patología más frecuente. La cirugía más frecuente también a nivel cervical, entonces es una, quitar el disco, el retirar el disco y poner un reemplazo, se llama disectomía. Eso es para liberar justamente esa raíz que se está comprimiendo por el abultamiento del disco intervertebral. A nivel dorsal, lo más frecuente de encontrar son patologías o enfermedades degenerativas, pero también congénitas. Por ejemplo, las escoliosis, que hablan de un desvío de la columna, es una mala alineación que normalmente es de nacimiento, pero que puede ser acentuada, por ejemplo, en pacientes mayores o de la tercera edad, en donde esa desviación se acentúa más con la edad, debido a, pues, el hueso ya no es tan fuerte, los músculos ya no son tan fuertes, y se puede observar ese tipo de patologías. Y a nivel lumbar, definitivamente, que es el segmento de la columna que más carga, pues, se ven con mayor frecuencia, un desgaste generalizado que puede dar dolor local por inflamación, a eso se le llama dolor axial o dolor facetario, desgaste de los discos intervertebrales por sobrecarga y falta de musculatura, obviamente, a nivel lumbar, y hernias también, eso es lo más frecuente. Doctora, ¿a quién se le practican más este tipo de cirugías de columna, los hombres o las mujeres? ¿O existe una media? Es, yo creo que es, actualmente es muy similar, no hay una prevalencia en realidad, tiene que ver mucho en la cuestión, por ejemplo, del género femenino, se observa mucho en pacientes que trabajan justo en el hogar, el trabajo del hogar es pesadísimo. Sí, ¿mucho? Muchísimo, muchísimo, el trabajar en el hogar es algo de lo más pesado que existe y definitivamente se ve frecuentemente también. ¿Qué recomendaciones nos daría ahora que menciona este tipo de labores que se hacen en casa y que, pues, no, no sé, hay, no hay cuidado, no hay prevención, ¿no? Sería genial que nos pueda dar algunas recomendaciones básicas para nuestras radioescuchas que están, pues, atentas al consultorio de Miguel sobre qué debemos de estar conscientes al momento de estar haciendo algunas labores en casa y que a veces sentimos precisamente este dolor de espalda o de la lumbar y demás, pero tiene que ver precisamente porque hacemos esto muy constante y además, pues, no medimos cuando, por ejemplo, cargan un mueble, ¿no? Por si van a limpiar y lo están moviendo de un lugar a otro y demás situaciones que hacen ellas en el hogar. Sí, justo, nace esa necesidad de mover algo pesado, de cargar, de continuar con las labores domésticas. Aquí la recomendación es no cargar más de 10 kilos. En general, en toda la población, no deberíamos de pasar ese peso de carga. Adicional a esto, existen algunas otras recomendaciones, como por ejemplo, que en caso de que se tenga que mover algún tipo de mobiliario que es pesado, pedir ayuda, el poder apoyarse de una faja lumbar, solo en esos casos, solo cuando exista esa necesidad de hacer un movimiento con mucho peso. Ok. Y fuera de eso, no se recomienda ningún tipo de aparato o de faja. Y otra de las cosas muy importantes y que normalmente se nos olvida es la cuestión de cómo agacharnos. Cuando nosotros nos agachamos la columna, cuando no flexionamos las rodillas, quiere decir, nos agachamos justo flexionando todo el tronco hacia el piso para recoger algo, eso tiene una sobrecarga en la columna desmedida y eso es lo que mayormente genera desgaste. Entonces, ahí la recomendación es sentarse yendo de cunclillas, con las rodillas lo más pegado posible y bajar despacio y flexionando las rodillas. Ok. Esa es la de mis recomendaciones. Muy bien, doctor. ¿Nos podría platicar cómo se determina si un paciente es candidato para una cirugía de columna? Sí. Los pacientes que son candidatos a cirugía de columna es aquel paciente que ya hablamos, el dolor se hace crónico, no mejora después de dos meses. Entonces, dos meses damos el tiempo de un manejo conservador en cuanto a fisioterapia, analgésicos, relajantes musculares, todo lo que nos ayude a disminuir esa inflamación de la columna. Si después de dos meses no hay una mejoría y nosotros ya vimos en un estudio de imagen, por ejemplo, una resonancia magnética que nos va a dar la pauta, nos va a decir qué tipo de alteración tiene a nivel del disco, de los ligamentos, de alguna vértebra. Y entonces, si realmente es algo mecánico que nosotros tenemos que corregir y con dos meses de ese tratamiento no mejora, ese paciente es el mejor candidato. Y mientras más pronto se haga, mejor. Muy bien. Riesgos. Hablemos de riesgos tal vez asociados con lo que son las cirugías de columna. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos? ¿O depende también de casos muy particulares? Sí, depende de cada paciente. Hay que individualizar cada caso. En términos generales, la cirugía de columna ha avanzado muchísimo en cuanto a tecnología, en cuanto a cuidados, en cuanto a la destreza y algunas técnicas que han mejorado justo para disminuir las complicaciones. Si se hace una cirugía a tiempo, el riesgo de complicaciones es bajo. Existen algunas complicaciones como, por ejemplo, el sangrado, que la herida, por ejemplo, no cicatrice adecuadamente. Esto también tiene que ver a veces con el paciente que si consume tabaco, si es enfermo crónico, si toma algún tipo de medicamentos. O si, por ejemplo, es diabético, podemos tener alteraciones en la cicatrización y eso ponerlo en riesgo. Otra, pueden presentarse en alguna forma algún tipo de infección o incluso entumecimiento de los nervios por la descompresión o por el mecanismo que nosotros hacemos de descomprimir al nervio. Fuera de eso, existen también muchos otros mitos, como por ejemplo, que el paciente no va a caminar, que el paciente va a quedar con muchas secuelas. Y la verdad es que eso no sucede de forma habitual. O sea, son riesgos mínimos muy, muy, muy pequeños. Pudiera existir algún tipo de complicación grave, pero son casos que normalmente son muy complejos, que tienen mucho tiempo de evolución, que normalmente no se atendieron a tiempo. Y que, bueno, por eso es importante atenderse, prevenir e incluso si se hace la cirugía, pues hacerlo con todos los cuidados y toda la prevención posible. ¿Quién es el especialista? ¿Con quién nos tenemos que dirigir, doctor, cuando tengamos como sospecha, o hablemos un poquito más adelante en el siguiente bloque, algunos síntomas o algunas molestias que podemos tener que podrían indicar, pues, este tipo de situaciones que no queremos que llegue hasta la cirugía como tal, porque queremos evitarlo. Pero sí nos gustaría que nos diera como estas señales. ¿Y quién es precisamente el especialista con quien tenemos que acudir? Muchas veces sí tenemos nuestro médico general, es el médico de cabecera o de familia, pero pensamos que él nos va a ayudar en todo cuando no es así, ¿no? Así es. El médico de cabecera, el médico general, normalmente tiene que referir estos casos al especialista, ya sea neurocirugía o traumatología y ortopedia, que compartimos incluso también el trato con la columna. No todos habría que investigar bien quién sí tiene, quién ofrece estas cirugías de columna, pero bueno, ambas especialidades podríamos compartir. En este caso, neurocirugía es una opción. Muy bien. Estamos en el consultorio de Miguel, hablando con el doctor Miguel Ángel Velasco Castillo, neurocirujano y cirugía de columna. Ahora, precisamente estamos hablando de este tema, cirugía de columna. Si tienen alguna duda, ya lo saben al 777-499-1991 para que nos envíen ustedes un mensaje de voz, un mensaje de texto. Ya saben que es de forma anónima, por si de repente les da miedo, les da pena preguntar, no se preocupen. Lo importante es que lo hagan, porque aquí tenemos al especialista que nos apoya precisamente con información importante para que no quede duda. Pero enseguida, pues ya saben, deben ir con un especialista efectivamente para que les pueda diagnosticar y pues tratemos de evitar este tipo de situaciones que a veces se vuelven más complicadas. Vamos a la pausa y regresamos en el consultorio de Miguel, aquí en la 99. Regresamos con más aquí en el consultorio de Miguel en esta mañana. Gracias por compartir con nosotros sus preguntas y dudas. Está con nosotros el especialista, el doctor Miguel Ángel Velasco Castillo. Tocayo además también, ¿verdad? Neurocirujano y cirugía de columna, egresado como neurocirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente también miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, así como miembro colegiado del Colegio Nacional de Neurocirugía. Pues continuamos con algunas preguntas que nos hacen llegar también nuestra audiencia, doctor, respecto a qué bases tecnológicos han mejorado pues lo que es la seguridad y efectividad de las cirugías de columna en los últimos años. Bueno, el avance ha sido exponencial, definitivamente tenemos técnicas mínimamente invasivas en las cuales podemos abordar muchísimo espectro de patologías por medio de estas técnicas. Una de ellas, una de ellas, por ejemplo, es acceder a través de la piel sin tener que hacer un abordaje, una herida tan grande y poder solucionar problemas de hernias, de estenosis, de implantes incluso vertebrales por medio de estas técnicas. Tenemos algunas otras como microscopios de aumento quirúrgico muy avanzados, sistemas de navegación en donde al poner una prótesis el sistema nos va guiando como un GPS para poder poner adecuadamente la prótesis. Tenemos también incluso algunos sistemas de realidad virtual en el cual podemos combinar estas técnicas y poder ofrecer una mayor seguridad, así como instrumentos como el endoscopio o artroscopios que nos han dado muchísima ventaja en cuanto a la óptica y sobre todo el abordaje cada vez más pequeño. Pues maravilloso todo esto que nos cuenta, porque de verdad es que se ha avanzado mucho en este tema la tecnología en el tema de las cirugías de columna. Me sorprende por lo que escucho, pues que ya puede ser mucho más fácil practicarla, ¿no? Y con mayor seguridad también. Así es. Esto nos ofrece muchísimas ventajas, la seguridad sobre todo y pues son herramientas. Al final de cuentas, al final de cuentas, escogemos individualmente la cirugía para cada paciente, pero si podemos apoyar por medio de estas tecnologías, pues podemos tener un mejor resultado. Muy bien, doctor. Por aquí también nos preguntan si nos puede compartir cuáles son las diferencias que existen entre una cirugía de columna mínimamente invasiva y una cirugía tradicional. La cirugía tradicional es aquella en la cual más bien se hace una incisión en la espalda, en el cuello, en la nivel dorsal, en donde tengamos que abordar el nivel. Y normalmente se hacen heridas grandes lo suficientemente como para nosotros acceder a las estructuras. Y ahí lo que hacemos es una disección de estas estructuras que están debajo de la piel, la grasa, los músculos, ligamentos. Y entonces nosotros accedemos de forma directa y con visión directa a esas estructuras, siendo esa la cirugía tradicional, ¿no? Aquella en la que llegamos haciendo toda esa disección. La cirugía mínimamente invasiva justo es el hecho de nosotros evitar hacer toda esa disección de forma tan amplia. Se hace una disección más breve e incluso se accede a través de la piel con instrumentos que van dilatando y evitamos una disección tan, tan grande. Podemos tener apoyo de luz dentro de esos instrumentos para poder observar también de forma directa o indirecta por medio de microscopios, endoscopios, sistemas de navegación o sistemas de realidad virtual. En donde nosotros estamos observando todo ese espacio y llegamos hasta esa zona. Esa es la diferencia. Si al final de cuentas lo mínimamente invasivo tenemos que escoger bien al paciente candidato, evidentemente, e individualizar cada caso, cada caso para poder ofrecerle lo mejor. Y al final de cuentas lo mínimamente invasivo es lo que necesite el paciente para resolverlo. Podemos o no podemos hacer una cirugía tradicional, pero si lo tradicional es lo que el paciente necesita, pues eso es lo mejor. Ok, perfecto. Entonces es muy particular y muy personalizado, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo suele durar el proceso de recuperación después de una cirugía de columna? O igual también depende del tipo de cirugía. Depende del tipo de cirugía. Normalmente nosotros estimamos un proceso de cicatrización aproximadamente entre los 15 a 30 días. Una vez realizando ya sea una cirugía tradicional o una cirugía de mínima invasión. Este tiempo se tiene que cumplir para que todas aquellas estructuras que fueron manipuladas, que fueron disecadas, tengan un proceso normal de cicatrización. Una vez cumpliendo esto podemos individualizar el caso e iniciar una rehabilitación a los 15 días posteriores de la cirugía hasta un mes posterior de la cirugía. Todo esto con algunas recomendaciones. Que me gustaría que nos las diera porque de repente nos desesperamos ya, ¿no? Y ya queremos levantarnos y hacer nuestra vida como la hacíamos antes y no es así. Y en ese caso muchas veces puede ser bastante prejudicial si no seguimos sus recomendaciones, doctor. Sí, pasa que los pacientes también se confían mucho, recuperan esas molestias, se recuperan bastante rápido, se les quita el dolor y vuelven a tener una actividad normal, cotidiana. Entonces estos 15 a 30 días que te mencionaba es justo para tener un reposo relativo en el cual el paciente puede hacer actividades. No necesita estar completamente en reposo, puede hacer actividades, pero no debe cargar pesado, no debe agacharse, no debe estar con actividades forzosas o con ejercicio intenso. Se puede hacer caminata libre, se puede hacer labores cotidianas de autocuidado incluso en el hogar, pero no sobrepasar eso. Una vez que nosotros determinemos que la cicatrización es adecuada, que la herida es adecuada, que los movimientos se mantienen, entonces ahora sí vamos a dar todo ese apoyo a la rehabilitación, la cual va a continuar durante bastante tiempo, un mes, mes y medio generalmente. Dependerá también del médico rehabilitador que valore el caso individual, pero normalmente la rehabilitación es de un mes a mes y medio. Y esto quiere decir que el paciente se somete a una serie de ejercicios, de estiramientos, de intervenciones por parte de un fisioterapeuta, en el cual le va a ayudar desde su cicatrización hasta el trabajo muscular y el ejercicio, que al final de cuentas lo va a reintegrar a sus actividades de forma completa. Muy bien. Oiga, doctor, ¿qué factores pueden influir en el éxito a largo plazo precisamente de una cirugía de columna? Dentro de los factores que son modificables, que esto es muy importante también, es, hay pacientes, ya lo mencionaba, el tabaco puede acelerar ese proceso degenerativo de la columna, entonces los pacientes que se someten a una cirugía de columna definitivamente tendrían que dejar el tabaco a un lado. Otro es la obesidad. La obesidad es de los, de los grandes temas que hay que tratar, necesitamos ser muy estrictos. Si se tiene un grado muy alto de obesidad y se tiene un problema de columna, definitivamente tenemos que intentar llegar al peso ideal lo más pronto posible, ya sea antes o después de una cirugía, pero es prioritario que después de una cirugía se controle el peso. Mucha gente también, o muchos pacientes, tienden a estar mucho tiempo en reposo, se confían, están muy tranquilos, bueno, yo ya me operé de columna y ya no puedo hacer tantas actividades, y eso implica también que no hacen tanta actividad física, pero ya lo mencionábamos, el hecho de una rehabilitación puede reincorporarlos y puede incluirlos incluso en algún tipo de actividad constante que haga que esto no suceda, entonces la obesidad es otro de los factores muy importantes a tomar en cuenta, así como el control de todas las enfermedades que el paciente pudiera tener crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, y bueno, esos son principalmente esos factores modificables. Por aquí nos preguntan, ¿cómo manejar el dolor después de una cirugía de columna? El dolor se maneja principalmente con analgésicos, podemos utilizar relajantes musculares, podemos ocupar analgésicos convencionales, así como una combinación de estos, en algunos casos puede ser prioritaria la necesidad de incluir medicamentos más fuertes, controlados, incluso con parches o tomados, en donde tenemos que disminuir la intensidad del dolor de forma prioritaria, posterior a una cirugía, para que el paciente esté libre de molestias. Otra forma de mejorar esto es a través de complementos, como por ejemplo el complejo B, podemos utilizar terapia de frío y calor en la zona, y algunos anestésicos incluso locales para disminuir la molestia en la herida. Muy bien, estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Velasco Castillo acerca de cirugía de columna, y hace rato mencionábamos algunos de los mitos, nos mencionó dos de ellos. Existen más mitos alrededor de lo que es la cirugía de columna que debemos desmitificar, obviamente con un profesional de la salud y con la experiencia que usted tiene, doctor. ¿Qué otras cosas de verdad hay que dejar de lado y más bien sí centrarnos en nuestra salud y acudir con un especialista como usted? Así es, hay muchas, incluso personas que ofrecen ciertos tratamientos sin cirugía, esto no siempre es benéfico, son técnicas que al final de cuentas no están basadas en un método científico que ofrecen o prometen muchísimas cosas, y la verdad es que de repente puede ser solo mentiras, en realidad no siempre se puede, hay pacientes en los que las molestias pueden ser muy leves y les puede ayudar, y hay otros que tienen problemas muy serios y van a llegar con nosotros demasiado tarde. Uno de los mitos es ese, el que yo me pueda curar sin cirugía, con algún tipo de especialista, entre comillas, que en realidad no existe esas técnicas, esa es una. Otro, ya lo decíamos, el hecho de que el paciente va a dejar de caminar, o que va a dejar de mover una extremidad. Eso es muy, muy frecuente. Normalmente esto pudiera llegar a pasar cuando la lesión es muy extensa, es muy intensa, o que se debió a un tipo de trauma, de algún tipo de accidente de alta energía, en donde normalmente las estructuras se pueden llegar a perder, ya sea médula o nervios, que puedan generar una parálisis, pero esto sucede desde el momento del accidente, no es común que al someterse a estos procedimientos alguien deje de caminar, eso es otro mito. Y el hecho también de, pues que la cirugía de columna es como algo muy grave, es algo muy peligroso. Es que así lo escuchamos, ¿no? Así es. Así lo percibimos. Sí, se percibe como algo muy, muy grave, ya mencionábamos todas estas técnicas. Incluso hay procedimientos que se hacen de forma ambulatoria, que quiere decir que el paciente llega y el mismo día que se hace el procedimiento puede irse a su casa. Entonces, creo que lo mejor es tener esta información a la mano, el acudir a un especialista y sobre todo informarse de lo más actual, para poder desmitificar y tener un poquito menos de miedo a esto. La salud de la columna es importantísima, ya mencionaba, los pacientes en edad productiva es cuando más se presentan en esta situación y desgraciadamente también son los que menos se atienden. Entonces, bueno, hay que ponerle muchísimo, muchísimo importancia a la salud. Algo que dejamos de lado y que al final de cuentas, si se hace progresivo, si se hace crónico, pudiéramos ahora sí tener un daño muy importante, muy severo, que pueda dejar una secuela. Pero propiamente por el avance de la enfermedad, que no se ha atendido. ¿Cuáles son de las preguntas o dudas que más les hacen sus pacientes dentro de su experiencia, doctor, en el consultorio? Que llegan y se están preocupados por algo y a lo mejor no va por ahí la situación. Sí, se preocupan mucho cuando empiezan con ciertas molestias, dolor lumbar, dolor que se va hacia las piernas. Entonces, esto de repente piensan que ya necesitan una cirugía. Esto no es así. Nosotros tomamos el caso, se toma al paciente de forma individual, se valora, se tienen que hacer muchos estudios de extensión o algunos estudios de extensión en donde tenemos que investigar, no de primera instancia vamos a ofrecer una cirugía. Lo primero es siempre un tratamiento conservador en donde al paciente se le tiene que indicar ejercicio, dieta, mejorar el peso, analgésicos, mucha fisioterapia, estiramientos. Y si con eso es suficiente, nosotros no deberíamos de hacer nada más, ni ninguna otra cirugía, pero llegan muy preocupados porque dicen, bueno, es que ya necesito una cirugía. Por ahí alguien me dijo, es que ya te tienes que operar y en realidad esto no es así. Vamos paso a paso y si definitivamente eso no sirve, bueno, vamos al siguiente, al siguiente paso, a la siguiente opción. Muy bien. Ahorita nos están pidiendo ya sus datos, doctor. Ojalá regresando del blog nos pueda dar formas de contacto para que algunos pacientes o posibles pacientes o gente que está interesada en más información pueda contactarlo. Mientras tanto, vamos a la pausa aquí en el consultorio de Miguel. Recuerden, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Velasco Castillo, neurocirujano y cirugía de columna. Hoy el tema es cirugía de columna aquí en la 99. Regresamos ya con el bloque final. Regresamos ya con el bloque final en el consultorio de Miguel en este día. Gracias por todas sus preguntas a través de lo que es nuestro WhatsApp. Recuerden ya agregarlo al 777-499-1991 para que puedan ustedes hacer las preguntas a nuestros especialistas. Hoy hablando de cirugía de columna con el doctor Miguel Ángel Velasco Castillo. Doctor, pues nuevamente agradecerle que esté con nosotros y nos están pidiendo sus datos para poder contactarlo. ¿Cómo lo podemos contactar? Gracias nuevamente por el espacio. Mi número de contacto es 777-592-3855 y por Facebook como Neurocirujano Cuernavaca. Instagram, Neurocirujano Cuernavaca. Muy bien. Pues si tienen alguna duda lo ponemos de hecho en la descripción del video de YouTube que les recuerdo que ustedes pueden checar el consultorio de Miguel y ahí precisamente en el canal de Diario de Morelos 1 buscan el playlist y en los playlists está el consultorio de Miguel y ahí van a poder checar absolutamente todos los episodios que hemos tenido. Pues continuando con algunas de las preguntas que nos están haciendo a través de lo que es nuestro WhatsApp, nos dicen qué tipo de anestesia, doctor, se utiliza en las cirugías de columna y cómo se decide cuál es la más adecuada. La más adecuada depende del procedimiento. Hay procedimientos, ya decíamos, percutáneos o ambulatorios en el cual al paciente se le puede ofrecer una sedación ligera. Quiere decir que él va a estar dormido, no es una anestesia general, no va a tener ningún tipo de instrumento para apoyarlo a respirar, ni mucho menos, simplemente va a estar dormido y con anestesia local. Este tipo de procedimiento se hace en procedimientos ambulatorios cuando se tiene que corregir o cementar algún tipo de fractura lumbar, cuando se hace algún tipo de bloqueo que ayuda muchísimo al dolor, ya sea preoperatorio o posoperatorio, en el cual solo se utiliza anestésico y se inyecta a través de la piel hacia algunas estructuras de la vértebra y nervios que pasan por ahí. Esto se puede utilizar en una sedación o una anestesia local. En general, los procedimientos que implican algún tipo de implante o cirugías tradicionales, se utiliza una anestesia general. Muy bien. Algo que nos preocupa, complicaciones que tal vez pueden surgir o son más comunes durante y después una cirugía de columna. Sí, durante la cirugía de columna tenemos estructuras muy importantes como vasos, arterias, venas, muy cerca. Son estructuras que tienen muchísima irrigación en la cual puede presentarse algún tipo de sangrado. Normalmente se corrige al momento de detectarlo. Ok. Dependerá también del abordaje que se haga. Hay abordajes incluso que se hacen así a nivel lumbar por la parte anterior del abdomen, en donde tenemos algunas otras estructuras como estructuras del riñón, de las vísceras abdominales. Siempre se tiene muchísimo cuidado, pero no está de más decirlo que sí puede llegar a haber algún tipo de complicación con estas estructuras involucradas. Y posteriormente de las más frecuentes complicaciones pudieran ser incluso un poquito de anestesia a nivel de la herida, en la región de la piel, dolor, dolor en el sitio quirúrgico, dolor con cambios de temperatura. Es muy frecuente también. Estos son los principales aunado al entumecimiento tal vez de alguna extremidad. ¿La duración aproximada de una cirugía de columna cuánto es? Aproximadamente es de hora y media a dos horas. Hay procedimientos muy cortos. Infiltraciones que ya hablábamos, poner anestésicos locales en los cuales tardamos 20 minutos. Procedimientos percutáneos o de mínima invasión en donde podemos llegar a tardar una hora, hora y media. Ok. Y cuando se hacen reconstrucciones muy grandes de la columna, de muchos niveles, ahí sí podemos tardar incluso hasta 6, 8 horas. Muy bien. ¿Cómo se evalúa el éxito de una cirugía de columna a largo plazo? El éxito a largo plazo es posterior al periodo de rehabilitación, dos meses y medio posteriores a la rehabilitación de este paciente que fue sometido a la cirugía, o hasta 6 meses después. El éxito lo valoramos cuando el paciente se reintegra al 100% o lo más cercano a sus actividades normales y que las molestias hayan disminuido o que hayan tenido un muy buen porcentaje de mejoría. Estamos hablando por arriba del 60 o 70% de mejoría de esa sintomatología. Obviamente después de este periodo puede haber todavía mayor mejoría, pero es más o menos el periodo en el que nosotros podemos ver si la cirugía fue exitosa. ¿Cuándo debemos de acudir precisamente con un especialista como usted, doctor? Cuando estamos presentando ciertas molestias o dolores en qué parte, en qué partes de nuestro cuerpo. Y no alarmarnos, simplemente acudir, como bien lo dice, con un especialista como usted. Sí, todos aquellos que presenten algún tipo de molestia a nivel del cuello, en la parte posterior, al final del día, o cuando ya están durmiendo, que sientan cierta contractura muscular a nivel del cuello, que se pase hacia los brazos, que incluso sientan como una sensación eléctrica hacia alguna de las extremidades de los brazos, entumecimiento también de los dedos, mucho cansancio a mitad del día, a nivel del cuello. Eso puede traducir un problema a nivel de cervicales. Otro de los datos es ese dolor ardoroso que lo conocemos como ciática, que va de la región lumbar, de la parte baja de la espalda hacia el glúteo y se continúa hacia las piernas. O aquellos pacientes que ven que el hecho de caminar una distancia que normalmente caminaban la tienen que acortar para poder restablecer otra vez la marcha, que ya no caminan las distancias que caminaban antes y que se asocia a un dolor en la parte baja lumbar, pues todos ellos necesitan acudir a una valoración. Muy bien, doctor. Pues ya por último preguntarle, ¿cómo puede un paciente prepararse mental y físicamente antes de someterse a una cirugía de columna? Regularmente siempre estamos como muy preocupados por la situación física, pero la mental no. Y sí, pues existe siempre el miedo o el temor, ¿no? A ciertas situaciones o complicaciones que puedan existir. ¿Cómo es esta comunicación y confianza entre el doctor y su paciente? Para no tener que pasar por esta situación de tal vez tener incertidumbre o tener miedo. ¿Qué es normal, podemos decirlo, doctor? Sí, es normal, es muy angustiante. La relación médico-paciente juega un papel fundamental en el cual les tenemos que brindar toda la seguridad, explicarles de forma detallada qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los riesgos, las complicaciones, qué es lo mejor para este caso, qué es lo mejor para él, qué no vamos a arriesgar, qué podemos ganar, qué tanto porcentaje vamos a lograr con el procedimiento. El hecho de explicarles detalladamente eso deja muy tranquilo al paciente decirles que están en buenas manos, que la tecnología ha avanzado, que nos basamos en muchos estudios para poder llegar a este diagnóstico y que al final de cuentas es una mejoría para la calidad de vida. Eso es lo que más nos importa, que el paciente vuelva a su calidad de vida, que tenga la mejor función dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de su entorno laboral o social y entonces eso es en realidad lo que más nos preocupa, llevarlo a buenos términos. Entonces, el explicar de forma detallada, eso es de lo más importante, que deben de estar tranquilos el prepararse para saber que se ocupan todos los métodos de tecnología y de avances y de conocimientos para poderles ofrecer lo mejor. El hecho de que ya esos mitos los podemos dejar de lado y que pueden estar seguros de que un especialista puede ayudarlos. De forma general, ¿qué tanto se recupera la calidad de vida después de una cirugía de columna? La calidad de vida queremos que sea al 100%, siempre. Siempre queremos que sea al 100%. Existirán casos en los que se ha dejado avanzar mucho esta enfermedad o estas enfermedades y en la cual ya no va a ser posible el llegar a eso. Pero por lo menos queremos que el paciente se valga por sí mismo, que haga su rutina habitual, su autocuidado de forma personal y que no dependa absolutamente de nadie. Entonces, lo que buscamos realmente es eso. Creo que podría decir que en términos generales, si se hace una cirugía a tiempo, podemos estar hablando de arriba del 70% de mejoría de la calidad de vida. Muy bien. Pues gracias por estar con nosotros, doctores. El doctor Miguel Ángel Velasco Castillo, neurocirujano y cirugía de columna, egresado como neurocirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y miembro colegiado del Colegio Nacional de Neurocirugía. Gracias por estar con nosotros, doctor. Le agradecemos mucho. Esperamos una próxima visita de usted al consultorio de Miguel para seguir hablando de cosas más interesantes que también nos quedaron pendientes que nos están preguntando nuestra audiencia y que por tiempo ya no pudimos también comentarle todas las preguntas que están aquí, pero lo invitaríamos próximamente a que regrese aquí al consultorio de Miguel. Sí, yo encantado, Miguel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la audiencia. Gracias. Pues vamos a la pausa y regresamos con más aquí en La 99. Buenas con Miguel.